Hola que tal a todos, yo soy José Flores y para continuar con esta parte de Vesta, vamos a ver, bueno, antes de continuar con estas partes de aquí arriba, vamos a ver aquí como funciona lo del acceso por FTP, que es muy común, entonces, miren, yo lo que voy a hacer aquí, para que ustedes vean, yo ya tengo generado mi sitio web, aunque no lo tenga, puedo acceder por FTP, si ustedes recuerdan, creo yo había dejado mi usuario FTP, aquí no se ve me parece, a ver, voy a acceder, voy a ver aquí en esta parte, ok, me parece que se genera automáticamente, entonces vamos a ver, voy a acceder con las credenciales que tengo aquí, usuario, empresa 1, que de hecho debe de ser otro, pero si no, ahorita lo, ahorita vemos como es que funciona, de hecho aquí está en web, ya me acordé, vamos a ver aquí, vamos a ver, cuenta FTP, aquí está, FTP User, de hecho le vamos a poner la misma contraseña que estamos manejando para acceder, y se llama así, el usuario, recuerden que yo voy a utilizar un cliente de correo, que en este caso es Filecilla, ustedes pueden utilizar cualquier otro, a mi me gusta muchísimo WinSCP para Windows, y para GenuLinux o Mac, yo prefiero conectarme a través del servidor directamente, sin utilizar Filecilla, entonces, en Nautilus, en Genome Archivos, en KDEX con Keror y todo eso, pues ahí tienen un apartado que dice conexión remota, o conexión a servidor, y pues ahí lo pueden hacer, pero bueno, vamos a poner aquí el servidor, que en este caso voy a poner mi dirección IP local, que es con la que estoy trabajando, el nombre del usuario, y la contraseña, recuerden que yo aquí ya no pongo puerto, ¿por qué? porque por defecto es el 21, si yo no le pongo nada, y es como ahí dice, el puerto es el 21, si yo necesito otro puerto, o porque al Vesta le puse otro puerto, pues adelante, ¿no? pero por lo mientras, así, vamos a hacer la conexión, no guardar contraseñas, vamos a confiar en el certificado, porque como ven, lo genera automáticamente, y listo, como ven yo tengo esta estructura de archivos, espero se alcance a notar bien, en su pantalla, no la puedo hacer más grande aquí, pero me van a preguntar ustedes, oye, ¿dónde se pone la página web? ah, bueno, resulta que la página web se pone aquí, en la carpeta de public html, si ustedes se meten, aquí está el index, que está de manera automática, entonces, si ustedes van a subir, por ejemplo, un wordpress, lo pueden subir en esta página automáticamente, recuerden, está aquí en raíz, public html, ¿qué pasa si ustedes dicen, ah, pues es que veo otra que se llama public html, me imagino que es para ssl, no, esto, lo que hace, me parece que en esta última versión, genera la llave nada más para la redirección, ¿sí? hacia la página con https, pero en realidad, aquí no se pone nada en este directorio, el que es usado para página web, es este, ¿sí? entonces, ay, perdón, ya me equivoqué, public, aquí como ven este el index, ahorita no lo podemos ver, ya más adelante, lo, lo, se los voy a explicar por qué, y vamos a hacer una prueba, pero, aquí pueden agregar su página web, y listo, ¿sí? era lo que les quería explicar prácticamente, también, para continuar, vamos a ver la parte de estadísticas, aquí podemos ver las estadísticas de nuestro sitio, que ahorita no hemos, este, visto muchas cosas, o nadie ha accedido a él, entonces, por eso no tenemos nada, pero aquí nos aparecería una lista de estadísticas, ¿no? registros, pues, todo lo que hemos hecho, ¿no? desde cambiar el lenguaje, agregar el dominio empresa1.com, se agregaron los DNS, el dominio del correo electrónico, el log, la cuenta de usuario de FTP, agregamos el correo, la contraseña la cambiamos, agregamos una base de datos, agregamos una tarea en Chrome, la eliminamos, cambiamos la contraseña del usuario FTP, todo esto, va aquí registrado, entonces, si ustedes ven, precisamente, es muy bueno, por si ustedes cometieron algún error, pues, puedan ver, o, ver, precisamente, qué hizo algún usuario, ¿no? entonces, ahí tenemos todo esto, ¿sí? si nosotros vamos a la parte aquí, superior, casi, derecha, antes del botón de salir, está nuestro nombre de usuario, aquí podemos cambiar algunas cuestiones, obviamente, aquí, el mismo usuario puede cambiar el plan, ¿se puede omitir esto? sí, más adelante, en la administración que vamos a ver de Vesta, podemos verlo, inclusive, hasta el idioma lo podemos cambiar, el nombre de la empresa, el apellido, si vamos a utilizar Bash, y todo eso, ¿por qué? porque Vesta, y esto lo quería comentar, porque, precisamente, Vesta, lo que hace es dejarlo todo, por default, abierto, entonces, cualquiera puede hacer de todo, prácticamente, sin ser administrador, a excepción de las opciones, que vienen aquí arriba, pero, prácticamente, tú puedes mover el plan, o sea, si no te gusta ese, y quieres más espacio en disco, pues, te vas a otro de los planes, ¿no? siempre y cuando, tu disco duro, este, pues, esté a, soporte esos límites, ¿no? Pero bueno, era lo que les quería explicar, así es como lo ve el usuario, también, y, pues, ahorita es todo por el momento, déjenme sus comentarios, si crean que les hace falta algo, o que les explique algo, lo puedo realizar, también, sin más por el momento, pues, nos vemos en el próximo video.